Y el día de hoy vamos a hablar sobre estar enfocados Es un tema súper, súper importante Y quiero que te pongas a pensar en este momento ¿Qué significa para ti el hecho de estar enfocado? ¿Qué es estar enfocado? Muchas veces escuchamos esta palabra pero no sabemos a qué nos referimos Así que a mí me gusta mucho ir a la Real Academia Española Para poder ver de qué estamos hablando Así que la palabra enfocar según la Real Academia Española es lo siguiente Tiene diferentes descripciones Una es hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente Se recoja con nitidez sobre un plano u objeto determinado Por eso la imagen ¿Qué tiene que ver con esta cámara? Pero la que vamos a tomar ahorita es Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema Desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente Y aquí dice dirigir la atención o el interés Hacia un asunto o problema Cuando nosotros estamos poniendo toda nuestra atención sobre una persona o sobre una situación Estamos enfocados Así que te voy a preguntar en este momento Cierra tus ojos rápido Todos vamos a cerrar nuestros ojos Y te voy a preguntar en este momento ¿En qué cosas has puesto toda tu atención en esta mañana? ¿Qué ha sido lo más importante? Y puede ser algo que te está preocupando Puede que te despertaste y dijiste Híjole, todavía no hemos pagado la colegiatura de los hijos O que voy a desayunar O ah, se acabó el gas, tengo que ir por más O estoy preocupado por esta situación O puede que empezaste tu día diciéndole gracias Dios por este día Gracias Dios porque estoy aquí para servirte Puede que empezaste orando Dándole gracias al Rey Puede que empezaste quejándote Peleándote con alguien en tu casa Pregúntate ¿En qué te has estado enfocando? Pueden abrir sus ojos Y vamos a ver algunas de las cosas En las que como país nos hemos estado enfocando En los últimos dos días Incendio en el BBO fue provocado Afirma la Fiscalía de Guerrero Riesgos graves con ley Barlett Oposición, listos para probarla Morena Pide AMLO atender a afectados por Grace Ante reclamos Gobierno de la Ciudad de México Alista memorial Colectivo en los sótanos De Tlaxcoaque Número de casos de COVID-19 en México Al primero de octubre del 2021 Sismo de magnitud 4.4 Sacude Acapulco Estos son algunos de los titulares en diferentes periódicos de nuestro país Que ha sido entre el día viernes y el día de ayer Y es verdaderamente interesante ver dónde estamos poniendo nuestro enfoque ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? En este tiempo de pandemia Que como todos, todos hemos formado parte de esto Y no solo México, sino todo el mundo Nos hemos dado cuenta de que hay muchas circunstancias Que han estado constantemente diciéndonos Veme a mí Veme a mí Problemas Veme a mí Y de repente hay un temblor Entonces estamos enfocados en Ay, no vaya a temblar Otra vez en septiembre Y estamos preocupados Y estamos listos para lo que pueda venir Y de repente vemos incendios Y vemos cómo sube la tasa de COVID en México Y que hay algunos estados en verde Y otros en naranja Y otra vez los verdes se vuelven naranja Y ahora amarillo O sea, todo este caos colectivo En el que tantas empresas han quebrado Tantas personas han perdido a seres queridos O han pasado por esta situación tan dolorosa Tan aflictiva Tan fuerte Todos estamos relacionados en esto Porque todos hemos estado juntos en esta situación No hay nadie que no sepa de la pandemia Es algo que va a ser histórico Y que ahorita nosotros hemos formado parte de esta historia Y que puede que nuestro corazón digamos Dios, es que ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo van a terminar las deudas que generé por esta situación? De que se me fueron para abajo las ventas ¿Cuándo van a terminar todas estas cosas? De usar el cubrebocas Y que estoy preocupado de que no le dé a mis hijos O a mi familia O a mi mamá O a mi papá Y muchas veces nuestro corazón está enfocado absolutamente en eso Y nuestro espíritu se llena de miedo Y nuestro espíritu se llena de miedo y se llena de ansiedad y se llena de dolor ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Es un tiempo así Esto no es un tiempo fácil para nadie Mucha gente ha encontrado diferentes formas para poder salir adelante Y es algo admirable Las personas que han empezado nuevos negocios Que de esta necesidad han encontrado una forma de salir adelante Y que ahora están comenzando nuevos proyectos Que ahora sean Ahora en este tiempo que hemos estado todos en familia En bola Aquí mis papás presentes Se dan cuenta como También ha incrementado la unidad entre familia Pero puede también Que haya habido más problemas Y que esas familias se hayan roto Porque el fundamento que sostenía esa familia No era fuerte ¿Verdad? Cuando un fundamento no es fuerte ¿Qué pasa? Se cae Y en este momento de pandemia Todos hemos sido expuestos para ver ¿Dónde están nuestros fundamentos? Todos ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿A dónde estás fijando tu mirada en este tiempo? Y esto no es una Esto no es una forma de condenar a nadie Es una forma de compartir Lo que yo también he vivido Lo que mi familia también ha vivido ¿Cómo en medio de circunstancias Donde hay tanto caos? ¿Cómo en medio de circunstancias? Viene a ser expuesta totalmente Todas nuestras creencias Porque les aseguro que en este momento de pandemia La fe de todos se ha puesto a prueba ¿O no? Todos, todos lo hemos visto ¿En quién confías? Es muy triste que hay gente que ha preferido el suicidio Por el hecho de tener tantos problemas De los cuales cree que ya no hay salida Y dice, ya estoy harto de vivir, prefiero la muerte Y es una realidad Entonces, algo que les quiero compartir Es que en medio de este caos ¿Qué es lo que Dios me dice? Y sé que en este momento ahorita Muchos empezaron a pensar en esto Como, ah, estos problemas que traigo Pero es en esos momentos en los que Jesús Con su amor, voltea mi mirada Porque empiezo a ver Dios mira esto, y mira este problema Y mira esta situación Y mira el dolor, y mira el enojo, y mira lo que falta Y mira esto, y ve cómo está el país Y ve cómo están las naciones Y ahora ve lo de Afganistán, Dios Y mira las mujeres que están siendo lastimadas Y la trata de personas, y los niños Y en nuestro corazón Y en nuestro corazón Se puede quebrar por tantas cosas Pero de repente Jesús me dice, me voltea Y me dice, Rebeca Veme a mí Veme a mí Quiero que me veas a mí Y cuando yo lo veo Y de repente hago a un lado Todos estos problemas Y todas estas situaciones Que parecen imposibles Que se ven estresantes Que me hartan Que me fastidian Y solo volteo a ver Los ojos de mi Creador Entonces Él me dice Quiero Que confíes En mí Quiero que pongas tus ojos en mí Y quiero que creas Lo que estoy Diciéndote No quiero Que sigas teniendo miedo Y eso es algo Que siento que el Padre Quiere decirnos el día de hoy En medio de esta situación ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Porque Él con su amor Quiere que lo veamos ahí Y hay alguien que nos entiende perfectamente Así que Vamos A El libro de Mateo 14 Al versículo 22 Y hay una persona que nos entiende Perfectamente bien A lo que se refiere De fijar nuestra mirada En el Rey Dice Inmediatamente después Ah Antes de leer esto Quiero que nos pongamos En el papel De Pedro ¿Vale? En este momento Imagínate Que tú eres Pedro Y que has estado Viajando con Jesús Por estas diferentes regiones De Israel En las que has estado Viendo Que Jesús Hace milagros Y que hace rato Había gente que necesitaba Comer Y de repente Jesús Multiplicó los panes Para miles de personas Y multiplicó los peces Y tú estás en shock Por el poder De Jesús Que de repente Jesús Ve a alguien Que está enfermo Y dice Se sano Y la persona se sana Que en su nombre Ha habido gente Que se ha liberado De demonios Entonces quiero que te imagines Que estás en este momento Con Jesús Caminando con Él Que eres parte De ese grupo selecto Que no cualquiera Podía estar con Él Que solo había esos doce Que estaban a tu lado Todo el tiempo Y que has tenido el honor Y el privilegio De verlo Actuar Entonces quiero que pienses Que eres Pedro En este momento Que eres Pedro De repente Siéntete Que eres Pedro Y este Pedro Acuérdate Cómo Veía A Jesús Así que vamos a leer Un poco de esto Inmediatamente después De una de estas reuniones Que Jesús tuvo Jesús insistió En que los discípulos Regresaran a la barca Y cruzaran Al otro lado Del lago Mientras Él enviaba A la gente A casa Después de despedir A la gente Subió a las colinas Para orar A solas Mientras estaba allí Solo Cayó la noche Mientras tanto Los discípulos Que estaban en la barca Se encontraban En problemas Lejos De tierra firme Ya que se había Levantado Un fuerte Viento Y luchaban Contra grandes Olas A eso A eso de las Tres de la madrugada Jesús se acercó A ellos Caminando Sobre el agua Ok Vamos a parar A las tres A las tres de la mañana Totalmente Oscuro Hay una tormenta Afuera de tu barco Y estás viendo A un ser Que se está Acercando A donde estás Y está Sobre el agua Y no lo puedes Distinguir bien Porque Es como una criatura Humana Pero no No se ve bien No se distingue Porque está oscuro Y porque hay una Tempestad En la cual estás Muy preocupado Porque esto puede Literalmente Hundir tu barco En el mar de Galilea Que en realidad Es un lago Aunque se ve muy calmado Si han comentado Que es muy peligroso En ciertos tiempos Cuando vienen Esas tormentas Entonces Si se puede Hundir barcos Y la gente Estaba muy preocupada En este momento Entonces Cuando los discípulos Lo vieron Caminar sobre el agua Quedaron aterrados Llenos de miedo Clamaron Es un fantasma Yo creo que cualquiera Hubiéramos pensado eso Es un fantasma Pero Jesús Les habló de inmediato No tengan miedo Dijo Tengan ánimo Porque yo Estoy aquí Entonces Pedro lo llamó Señor Si realmente Eres tú Ordéname que vaya Hacia ti Y camine Y camine sobre el agua Y me encanta Me encanta Porque Jesús Le dijo Si Pedro Ven Entonces Pedro Se bajó Por el costado De la barca Y caminó Sobre el agua Hacia Jesús Pero vio el fuerte viento Y las olas Y se aterrorizó Y comenzó a hundirse Imagínate 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 lo que significó Para Pedro Caminar sobre el agua Imagínate Caminar Sobre el agua Que estás Que estás viendo A Jesús A esta Persona Que creían Que era fantasma Pero que sabes Que es Jesús Y que en medio De la turbulencia Que en medio De toda esta situación Tú empiezas A caminar Sobre el agua Y estás Totalmente Vulnerable Porque sabes Que si das un paso En falso Te mueres Porque te ahogas Te hundes Y ya Quedó ahí Pero Pedro Fue tan valiente Me encanta Porque era también Muy arrebatado Pero Él confiaba Confiaba En Jesús Y confió Y dijo ¿Sabes qué? Jesús Yo creo que tú Eres el hijo de Dios Y yo creo Que yo voy a caminar Sobre el agua Porque si tú pudiste Yo también puedo Si tú pudiste Jesús Yo también puedo hacerlo Si tú pudiste Jesús Vencer la muerte Yo también puedo Si tú pudiste Vencer el dolor Yo también puedo Si tú pudiste Vencer la tentación Yo también puedo Si tú pudiste Con los problemas Yo también puedo Si tú pudiste Con el dolor Y con la aflicción Yo también puedo Si tú pudiste Con todo lo que vino Con todos los ataques Que tuviste Jesús Con todo el dolor con todo yo también y eso eso es lo que creyó Pedro en ese momento él no se dejó llevar por lo que los otros discípulos que seguramente le dijeron en ese momento, estás loco porque aunque no lo podemos leer en la Biblia ¿qué creen que le dijeron los discípulos cuando iba a saltar del barco en medio de esta de esta tempestad seguramente le dijeron, no Pedro ¿qué estás haciendo? que no ves que te puedes hundir y si te hundes ya te moriste y ya no vas a estar en la tierra, ¿qué estás haciendo? y Pedro fue como, no me importa voy a seguir a Jesús y voy a hacer lo que Él me está mandando hacer y voy a confiar en Él y no me importa lo que venga porque yo sé quién es Él y si Él es el Hijo de Dios entonces yo voy a caminar sobre el agua Amén vamos a darle un aplauso a nuestro Rey porque este es nuestro Jesús este es nuestro Jesús y vamos a continuar en el versículo versículo 30 pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse ¡sálvame Señor! gritó de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿por qué dudaste de mí? cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo entonces los discípulos lo adoraron de verdad eres el Hijo de Dios exclamaron y muchas veces la gente critica a Pedro y dicen sí hombre de poca fe y no sé qué pero no nos vamos a enfocar en eso vamos a enfocarnos en lo que hizo este hombre es el único hombre registrado en la Biblia además de Jesús que caminó sobre el agua porque su enfoque estuvo en Jesús su enfoque estuvo en Jesús y créanme créanme que el hecho de el día de hoy decirles esto no se los estoy diciendo porque sea fácil no va a haber una batalla por tu enfoque ¿ok? va a haber una batalla en todos lados ahorita que salgas de la iglesia va a haber una batalla por tu enfoque va a haber distracciones va a haber situaciones que se van a querer anteponer y que van a querer ser lo más importante para ti va a haber diferentes cosas que quieran ponerse en primer lugar de tu lista de prioridades va a haber algo que va a venir como sí este problema esta noticia esta situación inclusive cosas buenas a veces esos son los ídolos que podemos tener y que los ponemos antes que a Dios mismo entonces va a haber una batalla por tu enfoque siempre todos los días de tu vida va a haber esta batalla porque lo que el enemigo siempre va a buscar hacer es quitar tu enfoque porque sabe que en el momento en el que él te tiene distraído ya ya no tiene que hacer más él no puede crear nada nuevo él no es creador la esencia de nuestro Dios está en sus hijos el hijo pero el diablo no es un hijo de Dios la esencia de Dios creador no reside en él reside en nosotros nosotros somos creados hijos de Dios que tenemos la misma esencia de nuestro padre y lo que él hace estamos llamados nosotros a hacerlo y lo que el enemigo va a tratar de querer hacer es quitar tu enfoque para que tú creas mentiras de ti mismo de las circunstancias que estás viviendo de qué cosas vienen para tu vida va a haber algunas cosas que el enemigo va a tratar de traer mucha distracción y sobre todo distorsión ¿qué pasa cuando esta cámara no está bien enfocada? la imagen se distorsiona y eso es lo que el enemigo siempre va a buscar que estén distorsionadas las cosas que Dios ha hecho para bien ¿ok? cuando nosotros estamos haciendo algo y vamos con toda nuestra fuerza hacia esa meta como habla el apóstol Pablo en Hebreos 12 corriendo la carrera con perseverancia puesto nuestros ojos en Jesús cuando vamos haciendo esto de repente el enemigo dice como no quiero que me veas a mí quiero que me veas a mí y quiero que te sientas culpable y quiero que sientas que todo lo que está pasando nunca se va a solucionar y quiero que todos esos problemas te des cuenta de que son más grandes que tu supuesto Dios quiero que te des cuenta de eso y eso es lo que el diablo nos va a tratar de decir en momentos de dolor y de dificultad es lo que el enemigo va a tratar de hacer quitar nuestro enfoque distorsionar lo que Dios nos dice porque va a tratar de traer distracciones también si tú sigues enfocado en la meta y sigues enfocado en lo que Dios ha dicho de ti en las promesas que Él tiene para ti en la vida eterna con Jesús Él va a tratar de quitar tu enfoque tú vas a ir corriendo y de repente va a tratar de jalarte del otro lado para que tú te dejes de correr al lado de Jesús en medio de las circunstancias difíciles va a haber tiempos en los que vamos a dudar y que vamos a sentirnos Dios ya no puedo más creo que ya hasta aquí llegué y muchos hemos sentido eso nuestros fundamentos son completamente movidos en medio de las pruebas es por eso que debemos de tener buenos fundamentos a eso se refiere Jesús con nuestra roca en la roca perdón nuestra casa fundamentada en la roca y no en la arena cuando nosotros sabemos ciertas cosas de Dios que no estamos dispuestos a cambiar en medio de las pruebas esas cosas van a ser inamovibles ok estos son los valores que tenemos sobre Dios uno de los valores más importantes para mí en lo personal es que Dios es bueno y que Dios me ama y en medio de las circunstancias más difíciles que he pasado en mi vida en la que todo mi fundamento se ha movido como un temblor esos se quedan inmóviles ¿por qué? porque yo dispuse en mi corazón tener estos valores que son cimientos de mi vida cristiana y te voy a hacer una pregunta ¿cuáles son los valores inamovibles que tienes tú en tu vida cristiana? en tu relación con Dios que son cosas que no se mueven a pesar de cualquier circunstancia ¿cuáles son esos para ti? y si el día de hoy te das cuenta de que no tienes uno te invito a que lo tengas te invito a que lo tengas que digas ok yo no creo que Dios me ama o no creo que Dios sea bueno te invito a que si tú no crees eso se lo pidas a Dios yo se lo pedí porque yo no creía que Dios fuera bueno totalmente por todas las circunstancias que luego llegamos a ver y yo se lo pedí le pedí perdón le dije Dios perdóname porque no creo que seas bueno pero quiero saber que eres bueno y Él me ayudó y ahora en día es uno de los cimientos que rigen mi vida y que no se mueven por nada del mundo por nada entonces te invito a que tengas esos valores y también las palabras proféticas ¿qué palabras proféticas has recibido? ¿qué palabras que vienen del corazón del Padre para ti has recibido? hay cuartos proféticos como ya lo mencionaron uno de los ministerios que hay son cuartos proféticos en los que puedes escuchar lo que Dios ha puesto en tu vida y es algo que debemos de tener muy importante saber quiénes somos en Dios saber lo que Dios habla de nosotros porque cuando sabemos eso vamos a estar enfocados y así el diablo trate de distorsionar trate de distraernos vamos a decir no si Dios te dice tú eres inteligente el diablo va a decir eres una tonta ¿qué no te das cuenta? reprobaste el examen hey circunstancias no definen quién eres ok lo que define quién eres es lo que Jesús pagó por ti ese es el valor que tienes la sangre de Dios mismo tu esencia es ser un hijo de Dios ok así que me gustaría preguntar ¿quién nunca ha recibido una palabra profética? puede levantar su mano por favor alguien nunca ha recibido no se sientan apenados perfecto una dos perfecto ¿alguien más? ¿nunca? ok me gustaría darla ok entonces ¿cómo se llama la persona que levantó su mano? Juan Pablo Juan Pablo perfecto Juan Pablo ¿te puedes poner de pie por favor Juan Pablo? y si quieres puedes sí poner tus manos enfrente de ti Juan Pablo y algo que viene sobre algo que veía en ti es que eres un maestro una persona que enseña a los demás y que en verdad tienes un corazón que siempre quieres estar dando eres también un adorador y una persona que que es muy apasionada te veo así como das todo y eso es increíble porque no te quedas a medias y así como como Pedro tú estás dispuesto a tomar riesgos y honro en este momento el hombre de valentía que eres y escucho también que eres un caballero y no solo por la forma en la que honras a la gente sino por la forma en la que peleas y que sabes que hay gente que necesita ayuda y tú vas y tienes como ese deseo de proteger así que me gustaría que extendiéramos nuestras manos hacia él Padre te doy gracias en este momento por la vida de Juan Pablo gracias Dios porque él es un hombre valiente y fuerte un maestro un ejemplo para la gente que lo rodea un adorador en espíritu y en verdad un hombre apasionado que se deja llevar por tu espíritu y yo te pido Padre que cualquier distracción que el enemigo ha querido poner en contra de él queda completamente quitada en el nombre de Jesús gracias Dios porque él te ama gracias Dios porque él te escucha y porque él te sigue gracias Dios por encuentros por encuentros con tu amor Padre te doy gracias por eso lo bendigo lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu presencia que lo llena en este momento gracias Espíritu Santo por llenarlo con tu poder y con tu amor ven Espíritu Santo sobre de él gracias Dios en tu precioso nombre Jesús amén 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 puedes sentarte Juan Pablo que Dios te bendiga mucho amén Dios te bendiga y como se llama Rosa preciosa te puedes poner de pie por favor Rosa creo que hay algo tan hermoso en tu nombre que tiene que ver con esta delicadeza que hay en ti como estos pétalos literalmente veo tanta suavidad en tu vida y veo un corazón tan maternal como que cuidas a la gente como si fueran tus hijos y los abrazas y los apapachas y estás ahí con ellos y veo que en las situaciones difíciles que que solamente tú y Dios saben Dios ha estado ahí contigo así que declaro en este momento que es la paz de Dios sobre ti y veo también que tu voz es tan importante Rosa y que quizá muchas veces hubo gente que quiso distraerte o quiso decirte que no importaba lo que ibas a decir pero esas son mentiras del enemigo y declaro en este momento que Dios desata tu lengua en el nombre de Jesús y que cuando tengas que hablar vas a hablar que el Espíritu de Dios está contigo que la presencia de Dios va delante de ti que Él está llenándote en este momento y que todas las cosas que has pedido y todas las cosas que has soñado no son sueños tontos creo en verdad que eres un extraordinario líder y que Dios ha puesto tanta fuerza y tanta gracia en tu carácter y en tu corazón y que la gente te escucha cuando hablas y cuando tienes algo que decir nada más declaro en este momento que lo vas a decir y que Dios te va a respaldar y no importa lo que pase pero declaro sabiduría en nuevos niveles en el nombre de Jesús y la gracia de Dios en ti declaro que la paz de Dios está contigo y que donde quiera que tú vayas Él va a estar contigo y si hay cosas planes que están en tu corazón que quieres empezar declaro que van a empezar a surgir ideas y que no vas a sentir que no tienen importancia o relevancia sino que son verdaderamente de parte del corazón del Padre y que se van a hacer y no importa los obstáculos declaro que va a haber gracia en el nombre de Jesús y que hay puertas abiertas para ti y para tu familia y que todas las oraciones que has hecho en tantos en tantos años van a ser cumplidas declaro en el nombre de Jesús que tu oración tiene poder y que hay paz en medio de la tormenta declaro paz y veo como Dios está cantando sobre ti Rosa es mi paz sobre ti es mi paz sobre ti todo el dolor se cambia por el gozo mi corazón está sobre de ti y yo te guiaré en todo lo que haga yo te guiaré a donde quiera que vaya si así que declaro el descanso de Dios sobre ti y que las cosas que han sido difíciles van a ser fáciles y que la tristeza se va a cambiar por gozo que va a haber un cambio un cambio en el nombre de Jesús y si alguien de aquí ha sentido que hay alguna circunstancia difícil que que de verdad parece imposible y que ha traído tanto dolor tanta tristeza les invito a que pongan sus manos enfrente de ustedes y en este momento papá yo declaro que tu enfoque está en cada uno de ellos Dios que están enfocados en las cosas del cielo y no en las de la tierra que es tu poder papá para poder caminar sobre el agua para poder hacer lo que tú les has llamado a hacer Dios que toda preocupación que todo estrés que toda angustia está a un lado en el nombre de Jesús y que ellos voltean su rostro hacia ti y te preguntan Dios tú que estás haciendo tú que estás haciendo papá tú que estás haciendo te doy gracias Dios porque ellos ven con tus ojos lo que tú haces Dios declaro que toda la preocupación que hay en sus vidas cualquier situación Dios que está quitando su enfoque primordial que eres tú ellos pueden redireccionar su enfoque y verte a ti y verte ver lo que tú dices Dios ver como tú ves que todo lo que he estado tratando de lastimarlos todo eso se cancela en el nombre de Jesús y toda distracción se va en el nombre de Jesús declaro Padre que aún tú ordenas tú ordenas todo lo que esté en desorden tu shalom sobre de ellos y declaro que toda distracción que toda preocupación se va y te invito a que repitas después de mí Jesús te entrego mi enfoque te entrego mis ojos te entrego mi corazón yo quiero verte quiero ver como tú ves y cuando haya situaciones difíciles quiero preguntarte papá qué estás haciendo papá qué estás hablando ya ya Gracias por ver el video.